Cuando me llegaron los últimos días, y las feas trivialidades de la vida me hundieron en la locura con esas gotas de agua que el torturador deja caer sin cesar sobre un punto del cuerpo de su víctima. Dormir se convirtió para mí en un refugio luminoso. En mis sueños encontré un poco de la belleza que había buscado en vano durante la vida, y pude vagar por viejos jardines y bosques encantados. Una vez en que el viento era suave y fragante, oí la llamada del sur, y navegué interminable y lánguidamente bajo extrañas estrellas. Otra vez, en que caía mansa la lluvia, navegué tierra adentro por un río sin sol, hasta que llegué a un mundo de crepúsculo púrpura, emparados, iridicientes y rosas imperecederas. Y otra anduve por un valle dorado que conducía a umbrillos bosquecillos y ruinas, y terminaba en un enorme muro verde con parras antiguas, y un pequeño acceso con puerta de bronce. Muchas veces recorrí ese valle, y cada vez me devoraba más en él, en una media luz espectral donde los árboles gigantescos se retorcían grotescamente, y el suelo gris se extendía húmedo de tronco a tronco, dejando al descubierto sillares de templos enterrados. Y siempre la meta de mis quimeras era el muro cubierto de vid y la puerta de bronce. Algún tiempo después, a medida que los días vigiles se iban haciendo menos soportables por monótonos y grises, vagué a menudo en inóptica paz por el valle y por los umbríos bosquecillos, y me preguntaba cómo podría adoptar esos parajes como morada eterna, de manera que nunca más tuviese que volver a un mundo insulso y falto de interés y de colores nuevos. Y al mirar la pequeña puerta del muro poderoso, me di cuenta de que al otro lado se extendía una región de ensueño de la que, una vez que se entrara, no habría regreso. Así que por las noches, ensueños, trataba de encontrar el cerrojo de la cancela del templo cubierto de hiedra, aunque estaba muy oculto. Y me decía que el reino del otro lado del muro, no solo era más duradero, sino también más hermoso y radiante. Más tarde, una noche, descubrí en la ciudad onírica de Zacarion un papilo amarillento repleto de pensamientos de los sabios que habitaban desde antiguo esa ciudad. Y eran demasiado sabios para haber nacido en el mundo vigil. En él había escritas muchas cosas sobre el mundo de los sueños. Entre ellas, el saber sobre un valle dorado y un bosquecillo sagrado con templos. Y un gran muro con una abertura cerrada por una pequeña puerta de bronce. Cuando fui consciente de esto, comprendí que se refería a los escenarios que había frecuentado. Así que me enfrasqué en la lectura del papiro amarillento. Algunos de estos sabios soñados hablaban con deslumbramiento de las maravillas del otro lado de la puerta sin retorno. Si bien, otros lo hacían con horror y decepción. No sabía qué creer. Aunque anhelaba cada vez más entrar definitivamente en el país desconocido. Porque la duda y el misterio son el más irresistible de los señuelos. Y ningún nuevo horror puede ser más terrible que la tortura diaria de la vulgaridad. Así que cuando supe de una droga que abría la cancela y permitía cruzar adentro, decidí tomarla tan pronto despertase. Anoche la tomé y, en su sueño, recorrí flotando el valle y los bosquecillos sombríos. Y al llegar esta vez al muro antiguo, vi que la pequeña puerta de bronce estaba entornada. Del otro lado llegaba un resplandor que iluminaba espectralmente los árboles gigantescos. Y seguí desplazándome musicalmente. Expectante de las glorias del país del que nunca volvería. Pero en cuanto la puerta se abrió más. Y el embrujo de la droga y el sueño me empujaron por ella. Supe que todas las glorias y visiones habían terminado. Porque en ese nuevo reino no había ni tierra ni mar. Sino sólo el blanco vacío del espacio ilimitado y desierto. Así, más dichoso de lo que nunca había osado esperar. Me disolví nuevamente en esa infinitud original de olvido cristalino. De la que el demonio vida me había sacado por una hora breve y desolada. De la que el demonio vida me había sacado por una hora breve.